Es mediodía del martes 27 de abril y esto es lo más relevante sobre COVID-19. De acuerdo a autoridades de salud, a partir del miércoles 28 de abril iniciará el registro virtual para la vacunación contra COVID-19 de personas de 50 a 59 años como parte del avance en el Plan Nacional de Vacunación. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, anunció el arranque de la aplicación en la primera semana de mayo. El funcionario indicó que la meta es llegar a más de 9 millones de personas en el país usando la estrategia aplicada a los adultos mayores con las brigadas Correcaminos en los municipios. El canciller Marcelo Ebrard informó que buscará con el gobierno de Rusia un acuerdo para que la vacuna contra COVID-19 Sputnik V pueda ser envasada en México. Desde la Embajada Mexicana en Moscú, el secretario de Relaciones Exteriores también dijo que el pasado 15 de abril se llegó a un acuerdo con países del Caribe y de Latinoamérica para impulsar la aplicación en el 2022 de vacunas en esta región. En conferencia vespertina el día de ayer, el subsecretario Hugo López-Gatell informó que a partir de junio, la vacuna a granel Sputnik V contra COVID-19 podría ser envasada en México por la empresa Virmex. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados recomendaron continuar con los planes para reactivar cuidadosamente la producción de petróleo a medida que la demanda mundial se recupera de la pandemia. La Alianza de 23 Naciones tiene la intención de reincorporar alrededor de 2 millones de barriles de producción diaria en los próximos tres meses. Expertos técnicos de la OPEP y sus aliados informaron que el consumo mundial de petróleo se recuperará en 6 millones de barriles diarios este año, aunque la recuperación sigue en riesgo por los brotes de coronavirus en India y Brasil. Autoridades de Delhi, en India, ordenaron la conversión de un hotel de lujo en un centro de salud COVID-19 para uso exclusivo de los jueces del Tribunal Superior y sus familias, lo que generó indignación en una ciudad que no tiene camas de hospital ni oxígeno para cientos de personas. El gobierno local dijo en un aviso público que había recibido una solicitud del Tribunal Superior de Delhi y había reservado 100 habitaciones en el Hotel Ashoka para el Poder Judicial Superior. La capital india es una de las ciudades más afectadas en la explosiva segunda ola de la pandemia en el país y una de cada tres personas a las que se les hizo la prueba ha resultado positivo. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios del Grupo Reforma.